Los bomberos unificados esperan cumplir con la norma internacional de incorporar a más voluntarios para el servicio de la población, donde señalan que deben de existir un bombero por cada 3.000 habitantes. En el caso de Nicaragua, actualmente hay 3.200 ciudadanos por un bombero. La norma internacional señala que debe de existir un bombero por cada 3.000 habitantes. Nosotros en los años 90 más o menos andamos alrededor de 17.000, 18.000, por cada 18.000 habitantes un bombero. Hoy ya nos estamos acercando a la meta y andamos casi por cada 3.200 ciudadanos un bombero. Vamos a requerir de más bomberos y eso va a complementar a llegar a la norma deseada, que es la norma internacional de que cada 3.000 habitantes tengamos. En cuanto a los equipos que señalabas, que se han ido deteriorando y hemos hecho innovaciones, lógicamente que son equipos altamente caros. Es decir, puedes encontrar el más barato de los equipos de extinción de incendios entre 150.000 y 400.000 dólares, pero eso ya tiene una vida, es decir, ya está un poco obsoleto. Ahora hay vehículos mucho más caros, de 800.000 dólares, de un millón de dólares, que se manejan casi automáticamente y computarizados. Entonces, los vehículos que nosotros tenemos en las estaciones, hay unos que tienen más de 50 años, 40, 30, porque si bien es cierto, se han mejorado las relaciones en el exterior, estos no nos regalan los camiones nuevecitos. En Caraguas no hay ninguna empresa que distribuye repuestos de vehículos de extinción y tenemos que hacer algunas innovaciones cuando ya llega, se deteriora totalmente el vehículo. Los bomberos brindaron algunas recomendaciones para evitar incidentes en estas vacaciones de Semana Santa. Hay que mantener las vías de acceso libres. Claro. Se mal acostumbra en estos mercados que nos apiñamos todos y cuando hay un incendio en el centro del mercado es difícil de accesar. Entonces, aquí también a veces obstruimos donde están los liderantes. Hemos ido superando, superando a través de nuestros mensajes y nuestras visitas y vamos a lograrlo. Un día vamos a tener que la gente sepa lo que estamos haciendo y que ellos adquieran conciencia. Así como nosotros hacemos también los trabajos de prácticas de desastres. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.